24 horas con Milton Pérez y Diana León Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas dentro del expediente del caso contra el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la ex ministra María de los Ángeles Duarte se ha realizado una pericia al cuaderno de la ex asesora Pamela Martínez Hola Diana Hola Milton amigos, muy buenas noches, se trata de un registro diario de actividades de Pamela Martínez ex asesora de Rafael Correa, quien da cuenta de las supuestas entregas de dinero, pagos, montos y nombres que participaron en las campañas de Alianza Pais El famoso cuaderno de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, arroja algunas pistas de lo que sería el manejo de dinero y disposiciones presidenciales para la distribución de recursos en las campañas de Alianza Pais para las seccionales de febrero de 2014 Odebrecht sería una de las empresas que, habiendo regresado al país, le apostaba a la política con sus aportes Sus páginas son una especie de diario en el que Pamela Martínez registra actividades de oficina y hasta sus preocupaciones En una de ellas destaca, por ejemplo, que Recibo disposición de entregar sendos sobres del ingeniero de Sousa a Galo Mora Estos sobres deben ser recibidos de inmediato, pues la campaña apremia Todos los sobres recibidos fueron entregados a Alianza Pais Galo Mora en manos de Paulina Proaño y luego a Rolando Carrera Y sí, parte de esta información es verificable Pues el ingeniero de Sousa es el ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador relacionado con los sobornos Paulina Proaño fue la tesorera nacional de Alianza Pais y exfuncionaria de gobierno Ella ha negado todo Rolando Carrera es el nombre de uno de los supuestos receptores del dinero que aparece en la denuncia del llamado caso Arroz Verde No obstante, Martínez ha registrado en su memoria diaria de apuntes también esto Llegan nuevos sobres del ingeniero de Sousa, son para Viviana Bonilla Según se me instruye, entrego a su jefe de campaña, Cristian Viteri y otro sobre para ella, a Gustavo Bucaram Siguiendo la misma línea, Cristian Viteri, otrora hombre de la revolución ciudadana ha negado esta supuesta gestión de dinero mientras Gustavo Bucaram fue asesor de Bonilla Ambos aparecen en Arroz Verde como aportantes de 220 mil dólares aunque lo han negado Lo cierto es que el cuaderno de Pamela Martínez tiene también cifras Bajo el título de gastos de campaña de Viviana Bonilla existen una veintena de montos que sumados dan 970 mil 376 dólares Pero en otra de sus páginas titula Vicepresidente dispone registrar siguientes gastos indicados por Vinicio Alvarado Se detallan así gastos de 66 mil, 17 mil, 36 mil dólares y otros que sumados dan 325 mil 998 dólares Y al pie, una nota que dice También se registra un valor de 60 mil dólares por unas encuestas del Corcho Cordero Pamela Martínez en su versión ha dicho que de todo esto conocían María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera No obstante en su versión dentro de este mismo proceso Alexis Mera confirma que en efecto Pamela Martínez gozaba de confianza para el manejo de recursos económicos Mera cuenta que Martínez gestionaba el dinero recibido por concepto de subasta de los regalos recibidos por el expresidente Rafael Correa Mera relata que recuerda que una vez Pamela Martínez sí recibió el dinero producto de una subasta Pamela Martínez recibía ciertas donaciones para personas necesitadas y estos fondos provenían de las subastas que hacía Rafael Correa Mera dice Recuerdo que una vez se subastó un collar de diamantes y esmeraldas en 400 mil dólares que le regaló a Rafael Correa, el rey de Arabia Saudita Son parte de los apuntes de Pamela Martínez en su cuaderno que fue encontrado escondido detrás de la chimenea de su casa cuando se dio el allanamiento En Quito, Fausto Yepes, 24 horas El esquema de financiamiento de la campaña presidencial Moreno Glass de 2017 incluye aportes de un medio de comunicación de propiedad de el mexicano Ángel González que maneja el mayor porcentaje de medios en Centroamérica El informe del portal La Fuente señala que además fue